Abierta recepción de documentos para parejas que quieran contraer matrimonio. Las bodas colectivas, bueno, pues ya a la vuelta del esquina en este febrero, que realiza la oficialía número uno del puerto de Salina Cruz. Patricia Córdoba Ortega, oficial del Registro Civil, informó que la recepción de documentos está abierta hasta el 9 de febrero. Es completamente gratuito para todas las personas y sobre todo que sean mayores de edad. La boda se realizará, lógicamente, este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y en caso de no poder asistir por alguna causa de fuerza mayor, se les otorgaría una fecha hasta el 26 de febrero. Así que, bueno, pues ahí está la invitación para formalizar, bueno, pues una serie de necesidades que de repente las parejas llegan a tener. También le doy a conocer que la Unión de Comunidades Indígenas, la UCISONI, protestó en las instalaciones del juzgado familiar de control allá en Matías Romero. ¿Qué están exigiendo? Bueno, pues la liberación de nueve defensores detenidos este fin de semana allá en Santa María Mixtequilla, así como una sentencia no condenatoria para David Hernández, quien, ¿se acuerda usted del caso de Puente Madera allá en la villa de San Blasatempa y los polos de desarrollo pidieron parar la represión y los despojos no se registraron incidentes? Sin embargo, un elemento de la policía y la Secretaría de Marina están monitoreando la zona. En otras noticias, a través de sus redes sociales, la Asamblea de Pueblos del Istmo informó que después de 14 días de audiencia, David Hernández Salazar fue declarado culpable de los delitos de incendio a vehículos y daños particulares con el tema de los polos de desarrollo, parques industriales allá en San Blasatempa. Será el próximo 7 de febrero cuando se retome la audiencia que determinará la penalidad y las sanciones. Ante esta situación, la Asamblea Comunitaria de Puente Madera se declaró en alerta máxima. Así que estaremos atentos a lo que suceda durante los próximos días de febrero.